En el plenario lo que hicimos fue plantear tres proyectos, dos por lo menos proyectos nuevos que surgieron entre fines del año pasado y este, que pone la posibilidad de comenzar a producir a todas las universidades, un proyecto de la Secretaría de Políticas Universitarias que tiene que ver con aportar producción audiovisual para el proyecto NEXOS, que es el proyecto que la mayoría de las universidades trabajan y que tiene que ver con la articulación entre la enseñanza media y la universidad. Eso por un lado. Y por otro lado estamos, digamos, próximos a firmar un convenio con la Secretaría de Deportes de la Nación y el Sistema de Medios y Contenidos Públicos para trabajar conjuntamente en un programa donde las universidades de todo el país, las universidades públicas, trabajaríamos como corresponsables en los aspectos, en temas deportivos en el lugar de cada universidad. ¿Cuántas universidades estarían involucradas en estos dos proyectos? Bueno, en general están todas las universidades involucradas que pertenecen y que vienen trabajando con la Red Nacional Audiovisual Universitaria, que son aproximadamente cuarenta y pico de universidades. En el proyecto NEXOS, más exactamente, como responden a una convocatoria que hizo la SPU, participarían todas las universidades, que también son más de cuarenta, que aplicaron, digamos, o que presentaron proyectos para desarrollar a lo largo de este año y, bueno, nuestra universidad, hace poco me reuní con nuestra secretaria académica, presentó proyectos NEXOS para trabajar a lo largo del año y, bueno, estaremos trabajando desde el UNIRRIO TV aportando algún material en producción para fortalecer y para hacer un complemento audiovisual de los proyectos que la universidad va a trabajar este año. Claudia, y teniendo en cuenta que del plenario participaron los representantes de muchas universidades nacionales y, teniendo en cuenta el contexto político y económico por el cual están atravesando las universidades, ¿en qué situación se encuentra la producción audiovisual de las mismas? Bueno, la producción se encuentra, digamos, en la misma situación, por eso recibimos con bastante satisfacción estos dos proyectos que aportan, por lo menos, a cada universidad un pequeño recurso en términos de producción audiovisual, porque son proyectos financiados, pero el audiovisual no escapa a la realidad en general que las universidades viven hoy, con todas las dificultades que se están teniendo a nivel presupuestario y a nivel del desarrollo en algunas áreas también específicas de las distintas universidades. Se siente mucho, digamos, este tipo de cuestiones y se repercute tanto en las posibilidades cotidianas de avanzar con los trabajos cotidianos en la universidad como en los proyectos que estaban pensados. Pero en términos audiovisuales también hay que reconocer que, bueno, en el marco de una situación que no es la más favorable, hemos podido lograr construir y consolidar un departamento de producción con ciertamente una tecnología que todavía está actualizada y buena en cantidad, con un buen equipo de recursos humanos también consolidado, y eso nos permite tener un piso que da un aire importante para poder continuar trabajando. ¡Gracias!